Hola, buenos días chicos, chicas, chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, voy un poquito, un poquito, un poquito de culo, pero este mediodía si puedo os voy a hacer un vídeo porque chicas he descubierto algo, yo soy Doña Remedios, ya lo sabéis, pero voy a hacer un vídeo divertidísimo porque tengo un problema, problemón, se me caen los leggings si, eso que parecen mallas y acabo con ellos debajo del ombligo y no os digo dónde me llegan pues este mediodía voy a subir el vídeo de mi truqui del almendruqui a partir de ahora los tips de voy a llamar truqui del almendruqui porque de verdad, esto lo que no se me ocurre a mí, no se le ocurre a nadie así que prepararos porque este mediodía intentaré hacer un vídeo súper divertido, cachondo, humorístico pero aparte de todo eso, desde luego yo creo que Dios hizo a la mujer e hizo al hombre pero creo que las mujeres sacamos la imaginación debajo de las piedras es que ya os contaré, ya os contaré ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!